Bienvenido público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor Chuchín en un nuevo video para el canal. Bueno gente, el día de hoy nos encontramos con el maratón, continuamos con él, recuerden que este maratón finaliza el viernes 1 de noviembre. Y bueno gente, vamos a continuar con una película que se llama Babadook, así que espero que les guste y ahí vamos. Después de que su esposo Oscar falleció mientras la llevaron al hospital a dar luz, Amelia ha criado a su hijo Samuel sola. A Samuel le interesan los trucos de magia, los cuentos y está obsesionado por fabricar armas caseras para combatir a su monstruo imaginario. Amelia se ve obligada a retirar a su hijo de la escuela debido a sus constantes problemas de conducta y la actitud de Samuel también complica el incipiente romance que Amelia tiene con Robbie, uno de sus colegas en el asilo donde trabaja. Samuel le pide a su madre que le haga un misterioso libro de cuentos que encontró en su estante, titulado Mr. Babadook. El libro cuenta la historia de un monstruo sobrenatural del que nadie puede deshacerse una vez se descubra su existencia. Después de oír el relato, Sam se convence de que Babadook es el monstruo que lo acecha a él y a su madre. Amelia atribuye los extraños acontecimientos que ocurren en la casa a la imaginación de su hijo. Aunque Sam insiste en que Babadook es real, alterada por el cuento, Amelia despedaza el libro y lo lanza a la basura afuera de la casa. Durante la fiesta de su cumpleaños de su prima Ruby, Sam empuja a Ruby fuera de la casa del árbol y accidentalmente le rompe la nariz, luego de que ella se burlara de él por no tener un padre y por negarse a creer en Babadook. Mientras tanto, la hermana de Amelia, Claire, admite que no soporta estar cerca de su amel y sospecha que Amelia siente lo mismo. Sam experimenta una crisis epiléptica después de ver al monstruo y Amelia convence a un médico de suministrarle sedantes para que Sam y ella puedan dormir y descansar. Amelia oye que tocan la puerta y al abrirla encuentra el libro de Babadook completamente reparado a sus pies. Ella lee un pasaje sobre cómo el monstruo se vuelve cada vez más fuerte cuando alguien niega su existencia y ve ilustraciones de ella estrangulando a Sam. Después de eso, Amelia quema el libro en la parrilla de su patio. Luego de una extraña llamada telefónica, Amelia acude a la policía para denunciar a un acosador, pero se da cuenta de lo que habla parecen delirios, pues justo en el momento en el que se le pregunta por el libro como evidencia, Amelia se da cuenta de que los agentes pueden ver tiza en sus manos, indicando que ella misma lo reconstruyó. Prue y Warren del departamento de servicios comunitarios van a la casa de Amelia a inspeccionar la vida hogareña de Sam. Amelia cree ver a Babadook acosando a su vecina, la señora anciana Roach. Mientras más eventos y visiones inexplicables ocurren, Amelia gradualmente cree que Babadook está acechándole a ella y a su hijo y que poco a poco la están poseyendo. Una noche Amelia tiene una visión con su marido ya muerto, quien le promete volver con ella si solo se lleva al niño. Después el Babadook se revela ante ella y la posee. Con su mente inestable, Amelia muestra señales de querer dañar a Samuel. Después de asesinar al perro, persigue a su hijo y Sam la apuñala en una pierna y la lleva al sótano, donde la sujeta con unas cuerdas entre todas las pertenencias de Oscar. Amelia tose y vomita una sustancia negra y luego escapa. Una fuerza invisible empuja a Samuel a través del omitorio de Amelia. Babadook aparece fundido en las sombras de la habitación y Amelia lo amenaza para que no le haga daño a su hijo. Ante ello el monstruo colapsa y su espíritu se retira hacia el sótano. Poco después, Amelia y Sam recolectan gusanos en el patio trasero. Amelia desbloquea la puerta del sótano e ingresa con un recipiente de gusanos para que Babadook se alimente. Después de la experiencia, Amelia acepta y comprende mejor las aptitudes de su hijo, quien finalmente es muy parecido a su fallecido padre. Y esta película finaliza cuando Amelia organiza la primera fiesta de cumpleaños de Sam. Bueno gente, espero que te haya gustado el video. Si fue así, por favor, compártelo con tus amigos, dale like y suscríbete al canal si es la primera vez que me ves. Y activa la campanita para que te avise cuando subimos este maratón que finaliza este viernes. Así que muy atento a los próximos videos que se vienen esta semana. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!